¿Qué es la participación en el microcosm? En el espacio comunitario, que es donde justamente muchas veces nosotros tenemos una participación o a veces no queremos hacerla visible, pero es un primer punto dentro de la teoría de la dinámica de la participación. Uno segundo tiene que ver con la participación y a un espacio más amplio lo llamamos participación social, en donde ya hay pues acciones de voluntariado o cualquier otra en la que el ciudadano tiene una opinión formada, y comienza a manifestar, como un trabajo voluntario como decíamos. ¿Y qué puede generar? Pues mayor nivel de participación. La participación ciudadana tiene acción más hacia la protección de derechos, es también encausada y finalmente tiene la participación política en la que no necesariamente es partidaria, sino que es en el ejercicio de derecho de elegir y ser elegido. Un aspecto importante tiene que ver con conocer los roles de los actores, es decir, ¿qué papel ocupa? Un segundo aspecto, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son sus mensajes? O sea, ¿qué discursos es el que tiene? También, ¿cuánto poder tiene? Tiene mucho poder, poco poder, porque, de acuerdo, eso también podemos ver qué espacio domina el actor. Y finalmente, ¿qué posición tiene? ¿A favor o en contra? Esa posición neutral tiende a ser transitorio, generalmente va a tener una posición, a favor o en contra de alguna temática en particular. Para poder trabajar con la población hay que diferenciar lo que son necesidades, expectativas y demandas. Las necesidades son hechos reales, lo que la población realmente necesita. La expectativa es como la la población espera que sea atendida, esa necesidad, y por último, las demandas es como se exige, cómo es que se pide, esta provisión del bio, hacia la autoridad. El problema está que hay diferencia abismal entre la demanda que tenga temas políticos, más sesgado. Y. Las expectativas que es un poco una elocubración de qué es lo que se quiere, pero a veces se olvida de que lo que finalmente tiene que responder al Estado es por la necesidad, que es, real y tangible. En el desarrollo de la conflictividad social, tenemos, pues, que, existe una naturaleza muy propia de la humanidad, y es que dentro de la dinámica social está justamente la conflictividad, y también cómo se relaciona con el avance de la humanidad. Ahora, las causas conflictivas son diversas, básicamente en desacuerdos o por decisiones que se adoptan, también por las demandas propias, que existen en un grupo humano, y qué tipología tienen. Hay varias tipologías, pero básicamente por el tipo de sector, si ese tema ambiental es un tema energético, etc., o también por los autores que intervienen. Si es un tema de agricultores, un tema de obreros, etc., etc., el nivel de ciclo, es decir, antes, durante y después, generalmente salen. El punto más crítico es con esta crisis, y luego el diálogo, cuando vino, pero son diferentes tipologías que se tienen en la literatura al respecto. Frente a la conflictividad lo mejor es el diálogo social y éste tiene algunas consideraciones, en principio, identificar, es decir, cuál es la agenda. Segundo. El mapa de actores con que no podemos hablar, lugar preferentemente con interlocutores válidos. Hay que delimitar las demandas. No pueden haber mil cosas, pero es bueno priorizar, cuáles son aquellas que son entendibles y saber en dónde estamos. Hay que visibilizar necesidades para separarlas de las expectativas y las demandas, y finalmente, dialogar, como tal, es decir, ponerse en ese contexto de mutuo entendimiento. Entre las conclusiones que podemos tener efectivamente sobre la conflictividad, es producto del propio desarrollo de la humanidad. No se puede evitar definitivamente. Frente a ella planteamos el diálogo social, que es una estrategia para acercarse a diferentes grupos humanos. Esto supone, pues, que se busca restaurar la confianza, y para ello es necesario, pues que sinceremos las necesidades. Pueden haber expectativas, pueden haber demandas, pero lo que debemos priorizar son las necesidades, o sea, aquello que es objetivo y no apreciaciones subjetivas.